El acto inaugural estuvo presidido por el general de brigada Miguel Ángel Urreta Manrique, comandante de la milicia en el estado Táchira, donde resaltó que en el año del fortalecimiento y expansión de la milicia bolivariana formarán nuevos oficiales. Cumpliendo instrucciones del ciudadano mayor general miliciano Carlos Leal Tellería, estamos dando inicio al curso de preparación de oficiales en la categoría de milicia 2018-2019. Este curso está conformado por una representación de las cinco ADI que hacen vida en esta división de medios de milicia, donde van a formarse como oficiales preparando al pueblo para el adiestramiento del mismo pueblo y la defensa del pueblo. Este cuerpo tiene el objetivo de fomentar el llamado a la paz que promueve el presidente Nicolás Maduro, por lo que considera pertinente preparar al pueblo con la tarea de salvaguardar los intereses de la patria y cultivar las herramientas para colaborar con el desarrollo del país. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en la Cámara, se adentó primero Hugo Valero, quien reportó, primer teniente Jaime Guerra, informativo TEFAN. ¿Quiénes somos? Milicia Bolivariana. ¿De dónde venimos? Del pueblo en arma. ¿Y qué vamos a hacer? Triunfar por Venezuela. Triunfar por Venezuela. Triunfar por Venezuela.